Bien, vamos a ver la clave, cada una de las claves una a una, veamos la clave número uno, crea una imagen de marca fuerte. Y esto es para evitar que centres tus servicios en lo mismo que hacen todos, todos los que están haciendo turismo en tu destino, ya sea en Quito, en Perú, en Bolivia, en Santa Cruz, en la Amazonía mismo, cualquiera que sea tu destino, la idea de crear esta imagen fuerte es salir de todo lo que está haciendo todo el mundo. En los viajes de autor, como les decía, el protagonista eres tú y eso permite que tu marca sea fuerte, independientemente si un destino se ve afectado por factores externos. Además, si tú eres la marca, no estás atado a una ubicación geográfica y tus servicios los puedes dar en cualquier parte del mundo. Eso sucede, por ejemplo, con Istar, que ahora está dando sus servicios en Brasil, pero más adelante los dará en África o cualquier otro lugar. Por ejemplo, el ejemplo de Felizán con el motociclismo, él va a llevar su negocio a donde vaya a ir con su moto, ¿no? Entonces, además, cuando trabajas con propósitos, sabes a quién sirves. Estás más comprometido y consigues resultados más rápido. Tienes clientes más contentos y tú también lo estás porque decides quiénes se vendrán a los viajes contigo y quiénes no quieres que vengan a los viajes contigo. Y tú también estás más contento. Los clientes se conectan con tu propósito, por eso es tan importante aquí el propósito. Los viajes son 100% satisfactorios y te recomiendan. Que es la parte final, ¿no? De nuestro embudo, que todo lo que hemos hecho se regrese gracias a las recomendaciones. Bueno, ahora mismo puede ser que tengas alguna de estas creencias limitantes, como le llamamos, o de estos bloqueos o de estas ideas que te bloquean en tu avance. Puede ser que pienses que no sabes cómo armar un paquete turístico y por eso nada de esto es para ti. Puede ser que no sabes cómo conseguir más seguidores en tus redes sociales porque tienes la idea de que si tienes 5 mil o 10 mil seguidores en redes sociales, esa es la manera de venderte por internet. O puede ser que porque el COVID está como está, nadie está visitando tu destino. O puede ser que creas que los sueños y valores no tienen nada que ver con los negocios. Cuéntame si te pasa esto, si crees alguna de estas cosas. Yo sé que sí, porque a veces a mí también me pasó tener alguna de estas creencias antes de iniciar mi negocio digital. No sé cómo conseguir clientes, nos dice Liliana. Quisiera más información para poder dedicarme a esto. Bueno, estás en el lugar adecuado, ponga atención y todos los oídos para que veas cuál es la mejor manera de dedicarte a esto de los viajes. Bueno, pero qué tal si tuvieras la certeza de que hay un viajero esperando justamente por esa experiencia que solo tú puedes diseñar. ¿Lo harías? ¿Crearías un producto a partir de tu propósito y de tus valores para un cliente que comparte estos mismos valores y tu mismo propósito? Cuéntame por el chat. Sí, he pensado que tener más seguidores en mis redes me podría ayudar, nos decía Adrián. ¿Qué recomiendas hacer para llegar a más personas mediante Instagram? Bueno, vamos a hablar más adelante de esto de las redes sociales, pero eso es una creencia también, ¿no? Es una creencia que las redes están para vender y que mientras más seguidores vendes más, eso no es tan así, no es la mejor estrategia. Bueno, entonces, si es que sí lo harías. Eso es, esto es lo que vas a hacer. Primero, crea un propósito cuanto antes, si puedes, hoy mismo. Algunas herramientas que utilizamos en la mentoría y te invito a investigar un poco es el Ikigai, la brújula del propósito, qué es el punto dulce profesional y el Enneagrama. Número dos, te invito a que crees un perfil sociodemográfico y psicológico de tu cliente ideal y que identifiques cuál es su principal problema. Investiga aquí sobre avatar, ya nos lo ha adelantado un poquito Jorge, qué es el target, qué es un buyer persona. Y número tres, identifica la solución que tú le puedes ofrecer al problema que tiene ese avatar, ese perfil que has creado. Esto no lo puedes investigar, te toca trabajarlo a ti a conciencia. Estas son las tres cosas que puedes hacer para aprovechar de mejor manera esta clave número uno. Y ahora tal vez me dirás, pero yo no puedo solucionar los problemas de alguien con un viaje. Bien. ¿Quieres que te diga cómo solucionar problemas con viajes en tan solo dos minutos? Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver quién sí y quién lo va a poder hacer. Entonces, primero piensa en un problema que hayas tenido tú mismo que esté relacionado con la salud, con el dinero o con el amor. En la mentoría lo cuento mucho más a detalle por qué es tan importante relacionarlo con uno de estos tres grandes mercados que son la salud, el dinero o el amor. Pero como esto es en dos minutos, vamos a seguir. Ahora piensa en cómo salir de la rutina o cualquier viaje que hayas hecho, porque sé que todos aquí son viajeros, te ayudó a solucionar ese problema. Luego, relaciona las dos anteriores respuestas y en esta intersección es donde está el punto dulce de tu experiencia, relaciona esas dos respuestas con una experiencia y con un destino. Y ya lo tienes. Por ejemplo, para el problema del estrés, que es un problema de salud muy común, la solución sería desconectar. Desconectar del trabajo, de los problemas diarios y a veces desconectar hasta de la tecnología. Conectando este problema y su solución con un viaje tendríamos reduce el estrés con un viaje de desconexión total en lo profundo de la selva amazónica. ¿Qué te hace sentir mejor? Visita el mejor lodge de la Amazonía. Imaginémonos que estás navegando por redes sociales, por Instagram, por Facebook y te sale una foto en lo profundo de la selva amazónica. Creo que cualquiera de ustedes, yo o por ejemplo el avatar de Jorge, que es un alto ejecutivo de Manhattan, que se llama Travis. Ya van a ver también por qué les ponemos hasta nombre a nuestro avatar. Bueno, a él estoy seguro que le va a gustar más el viaje de desconexión. Más ideas. ¿Podría ser mejora la productividad de tu equipo como un team building en la montaña? Por ejemplo, aquí estaríamos solucionando un problema que tiene relación al dinero, ¿no? Porque estamos hablando de productividad, es muy atractivo tal vez para una empresa, también hay avatares que son empresas. Retiros con temáticas espirituales de desarrollo personal en destinos inhóspitos o con cualquier tema relacionado al bienestar. Por ejemplo, un viaje para reconectar con tu esencia y superar un duelo, que es lo que trabajamos con, lo que estamos trabajando con ISTAR, a quien vas a conocer en unos minutos. Viajes solidarios como los que hacen Marta Heredia, por ejemplo, las chicas de mochila con corazón. Retos como los que propone Rubén Carvallo de Conócete Viajando. Viajes sin saber el destino, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de etcéteras en las ideas que podrías poner en práctica para solucionar problemas con viajes. Unos tips extra. Ten claro los puntos de dolor y el beneficio principal. Tienes que saber qué es lo que le está doliendo ahora mismo a tu cliente ideal y cuál es el beneficio principal de tu viaje para ese cliente en particular. Recuerda que tus viajes no van de un paquete turístico tradicional como lo haría cualquier agencia en guianza libre, en los viajes de autor. Los viajes van de una transformación que experimentan tus viajeros. Y tip número dos, no tienes que hacerlo todo tú. Puedes aliarte a alguna cosa que les frena mucho a muchos autores de viajes. Es que creen que tienen que montarse toda una empresa gigantesca como operadora, contratar a 20 personas y no es así. Por ejemplo, si has identificado que quieres hacer retiros de yoga en la selva, puedes aliarte con una instructora de yoga. Si no eres guía, puedes aliarte con un guía local. Si no eres agencia, no eres operadora, busca alianzas. Te invito a investigar aquí, por ejemplo, el ejemplo de Pangea Viajes que se está aliando con los autores de viajes para reinventar su oferta. Ellos ya se dieron cuenta que lo que estaban haciendo tradicionalmente todos estos años ya no es la tendencia actual del turismo y ellos han buscado a los autores de viaje para aliarse con ellos y presentar esta nueva oferta. Entonces, aquí vemos cómo hay esas alianzas y son posibles. También todas las buenas marcas siguen estos dos puntos. Estúdialas bien. Puedes irte a nuestro canal de YouTube y ver las entrevistas de autoras de viajes y darte cuenta cómo lo están haciendo así. Es importante que tengas un referente al que tú quieras seguir, emular, obviamente no copiar, pero sí es importante que veas cómo lo están haciendo otros. Así que el proyecto, el producto, ya lo tienes después de ver este ejemplo de dos minutos. Deja de poner excusas de que no sabes qué vender, que no sabes cómo hacer un paquete, qué operar. Realmente, vuelvo y repito, vamos a hacerlo simple, pero que funcione. Después de esto que te he contado, ¿sientes, quieres encontrar problemas y solucionarlos con viajes? Cuéntame por el chat. Sí, Marisela, gracias. En países con bastantes conflictos suena complicado. Bueno, creo que no llegaste a la parte anterior donde contábamos que los viajes de autor no son los destinos, es el autor. Entonces, ya vamos a ver adelante, más adelante vamos a conocer a Istar y vamos a ver otros ejemplos de personas que no están limitadas por el país o los conflictos que pueda haber en un país. Nos dice Laura, obviamente los viajes son la mejor solución para salir de la rutina y el estrés. Sí, correcto, pero también hay otros tipos de problemas que solucionas con viajes. El tema de la rutina y el estrés es el más fácil, es el más obvio y por eso les he puesto este ejemplo que es súper fácil, pero hay otra serie de problemas que puedes solucionar con viajes y que puedes sentarte un rato y dedicarte a ver por dónde le das la vuelta, que tengan que ver contigo también, es importante que tengan que ver con quién eres tú. Listo. Son estrategias de desarrollo local también nos dice Laura. Correcto, muchas gracias. Perfecto, ¿paramos o quieres ver qué es esto del embudo de venta de una vez? ¿Ya están aburridos? ¿Quieren continuar? ¿Seguimos?